¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy tenemos el inicio de una leyenda de Tubito en el PES 2006, papá. Para muchos el mejor PES de toda la historia. Y en este caso voy a estar jugando por primera vez en el modo online, gente. Voy a estar dejando un video en la descripción por si les interesa, porque probablemente vamos a empezar a jugar en directo PCI Online. Y bueno, si alguno quiere jugar le voy a dejar un video en la descripción. Para que sepan cómo son los PES y bueno, yo lo hice bastante fácil, tengo el PCI original, o sea, sin ningún parche, sin nada. Y parece que va a funcionar bien, así que una vez dicho eso, vamos a mi primer partido online. Que probablemente me vayan a humillar, porque seguramente hay gente muy pro. Lindo partidito se viene muchachos, mi primer partido online, amigos, estoy nervioso, chabón. Déjame ver cómo tengo los jugadores. Uy, Messi lo tengo para abajo, amigos, no. Arranca el partido, señores. Uy, tenés ruido, estoy jugando sin sonido. Ustedes van a estar escuchando el sonido, pero bueno, yo no. A ver si hay lag o algo. Por el momento no hay lag, está funcionando bastante bien. O sea, no sé si es lo mismo que juega desde la PC, pero bueno, el loco está jugando mucho a los pases, amigo. Juega re a los pases el loco, amigo. Por ahora no sé si será un buen jugador o no, pero hasta ahora no le puedo sacar la pelota. Y no me quiero enloquecer, quiero estar tranquilo. Marca, marca ahí. Buenísima. Bien, papá. ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas, papi? Acá está Ronald, pa. El Ronald. Ah, y se le va él, creo. ¿Se le va él o no? Sí. Juega con Messi, pa. ¡Se viene el centro! ¡Ah! Está parejo, gente. Me está gustando. Me está gustando el partido. El Ronald con el centro. ¡Ay, amigo! ¿Quién fue? Messi. Está ripiola, chabón. Bueno, está bastante parejo el partido. O sea, el loco toquetea, pero yo también lo puedo bailar. No es que no le puedo esquivar a ningún jugador. Mirá todo, papá. Mirá todo. Buenísima Messi. ¡Epa! ¡Cartón amarelo! ¡Cartón amarelo! ¡Cartón amarelo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! El arquero, bien, tranquilo. Creo que está a 5 minutos el partido. Gente, el chabón lo puso a 5 minutos. No lo puso a 10. No sé si vamos a jugar revancha, pero bueno. Yo voy a intentar concentrarme en hacer lo mejor que pueda en este partido y intentar ganar, obvio. Bien el arquero, bien, bien. Tranqui, tranqui, papá. No pasó nada acá. Salimos tranquilos. Van Bronkors. No me conozco ni los nombres de Barcelona, amigo. Qué vergüenza. Puyol ahí, Tuki. Abrimos la cancha acá, papá. Pasá por allá, bien. Pasá por acá. Bien. Por acá. Bien. ¡Uy, qué bochón! ¡Qué bochón, papá! ¡Qué bochón, qué bochón! ¡No, amigo! ¿Por qué pateó tan fuerte? Yo la quise picar con sutileza, amigo. Con sutileza. ¿Cómo va a patear a Sirna? El niño había toqueteado perfecto. Esto, amigo. Nah, arruinaste un golazo. Arruinaste un golazo, hermano. Qué boludo eso. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me voy a arruinar eso, amigo? ¿Cómo me voy a arruinar eso? Bueno, por lo menos parejo el primer tiempo, gente. Podría estar para cualquiera, la verdad. ¡Ah, bueno! Falta. Segundo tiempo, bueno. No voy a hacer ningún cambio yo. Juego así como está. Amigo, el gol que me recorre Ronaldinho. No lo puedo creer, chabón. Ese gol era para el misterio. ¡Uf! Messi. Sin piro Messi. Sin piro Messi. ¡Uy, qué bocha! Que le puse por a Ronald, papá. ¡Qué bocha, qué bocha! ¡Nah! ¿Cómo vas a enganchar así, Ronaldinho? ¡Nah, amigo! ¡Bien, bien! ¡Epa! Está muy parejo el partido. Pensé que me iban a humillar, gente. Pero no, no. O sea, yo tampoco soy tan malo. Soy un jugador normal. O sea, normal player. Pero pensé que me iban a... Eso no fue nada. Pensé que iba a haber gente muy top acá. Que por ahí, digo, me toca un chabón re pro y me meten 10 goles. Pero bueno, bastante bien para ser la primera vez. Si no me hubiera equivocado esa jugada con Ronaldinho, amigo, iría ganando un a cero. Que duro un cacho, ¿no? ¡No! ¡El uno! Me parece que me lo va a ganar, gente. ¡Sacala, sacala, sacala, sacala! O sea, ¿dónde va, papá? Nada, amigo. Partilo, ¿eh? Ya me calenté, guacho. ¿Qué pasa, hermano? No creo que sea tan buen pateador para meterme lo de tiro libre, ¿o no? ¿Qué importa para el árbitro? Ahí va todo. Ahí va todo. Ahí va todo, papá. Ahí va todo. ¿Hay alguien en el área? ¡Ah! No, está re upside, amigo. Ese está re upside. Mirá, amigo. Cinco cuadras está adelantado, más o menos lo hago. Mirá el pase que hace este tarado, amigo. Nada, Messi, loco. Está justo con la flecha para abajo, vos, amigo. El jugador, no sé si es más importante en esa época de Barcelona, pero un jugador, obviamente, ultra importante. Nada, está re pajeado, Messi, gente. Está muy pajeado, Messi. Ahí va. Vamos, Ronald. La presión ahora es toda para la defensa. Uy, qué combinación. Qué combinación, amigo. Nah, nah, chavo. Eso es roja, amigo mío. Me iba solo para el gol. Nah, nah, amigo. Mirá. ¿No fue penal? Meto este gol y me consagro rey del pez, muchachos. Ronaldinho. Tan difícil de patear los tiros libres en este juego, amigo. No cargué nada. No cargué nada. Era el gol de la victoria. No entró, ¿no? Está haciendo unos cambios el otro loco, gente. Nah, no te la puedo creer. Patié re despacito, amigo, el tiro libre y se fue al carajo. Yo no sé qué pasa, chabón. No sé qué pasa, gente. Yo creo que me amenezco a la victoria. Digan la verdad, amigo. No puedo creer, boludo. No puedo creer. Tenemos un jugador de más. No sé si habrá tiempo extra. Si hay tiempo extra, por ahí podemos llegar a tener una oportunidad. Para mí su cambio se debe a que la salida del balón hacia arriba era bastante mala y no creaba opciones de peligro. Se va Ronald, se va Ronald, me parece. No queda mucho tiempo. Un buen balón podría darles la victoria. No te la puedo creer, amigo. Qué mala leche, amigo. Partido de penales. No, amigo, penales. Bueno, que gane el mejor, gente. No sé. No sé la verdad, partida de penales ni atajada. Pero bueno, acá, el que tiene suerte, tiene suerte, gente. Ya está. No nos vamos a complicar la vida. Ya está, esto es así, gente. Yo dije que lo iba a subir. Es mi primer partido. Puede fallar. Podemos ganar, podemos perder. Yo prefiero ser una persona sincera, muchachos. Ah, amigo. Qué difícil que adivinar acá, chabón. Mirá cómo patea, chabón. Amigo, apenas lo toqué, boludo, y se fue al carajo. No te la puedo creer. Qué injusto, nada. Igual yo los penales los detesto, gente. Ni siquiera me gustan los penales. Porque el que gana, gana jugando. Yo en el partido, con un jugador de más, por ahí se lo ganaba. ¡Vamos, el arquero! ¡Vamos, el arquero! ¡Vamos, Deco! ¡Vamos! ¡Vamos, que le atajo y gano! ¡Vamos! ¡Vamos, que tienen miedo! ¡Vamos! ¡Gol gana! ¡Gol gana, muchachos! ¡Y se viene Xavi, Xavi, Xavi! ¡Nah! Mirá. Nada, está arreglado esto, gente. Está arreglado. Está arreglado, gente. Patié recontra despacito. Ustedes vieron cómo se fue afuera. Nada, está arreglado. Está arreglado, loco. No te la puedo creer, chavón. No te la puedo creer. Qué final de película, muchachos. Me tiré perfecto, chavón. ¿Podrá ser que continúen? ¡Volazo! ¡Vamos! ¡No! ¡Al medio, chavón! Es que al medio nunca sé. O sea, nunca sé, gente, al medio. ¡Uy, zafé ahí! Amigo, el que la ataja gana. Increíble. ¡Otra vez al medio! ¡Nah! Yo también voy a tirar al medio. Bueno, yo también voy a tirar al medio y lo perdí, mirá. Por querer tirar al medio. ¡Lah! ¡Qué mala leche, chavón! Bueno, gente, no les mentí. Es lo que hay. A veces se gana, a veces se pierde. Este fue mi primer partido. La verdad que estuvo bueno. No sé si jugaré la revancha ahora con el loco. Pero... Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo interesante. Y bueno, gente, este fue mi primer partido. Lamentablemente fue una derrota, pero... Yo les dije, les iba a mostrar todo. No les iba a mentir. Si se ganaba, se ganaba. Si se perdía, se perdía. Lamentablemente se perdió, pero bueno. Por penal le puede pasar cualquier cosa. O sea, estuve a un penal de ganar y Xavi la tira al travesario. Espero que les guste. Si quieren más PES, quiero que reventen el botón a likes, a comentarios. Y bueno, suscríbanse de todas esas vainas. Síganme en mis redes sociales. Y bueno, próximamente vamos a ver si podemos jugar online con la gente. Así que estén atentos, muchachos. Y bueno, nos vemos en un próximo video.